El Movimiento Estudiantil DH y el Consejo Estudiantil del Campus de Arquitectura Hábitat, Arte y Diseño organizan el tercer simposio de diseño del hábitat, los retos para un hábitat incluyente, comprendiendo los problemas para proponer soluciones, que se llevará a cabo los días 22 y 21 de octubre. Se tomaron en cuenta cuatro heces temáticos, el acceso a los servicios públicos, los derechos sociales, la seguridad pública, el desarrollo urbano sustentable. Para poder llevar a cabo esto se están invitando a ponentes nacionales y locales, también se están invitando a las instituciones externas a nivel federal, estatal y local. La convocatoria está abierta para todo alumno regular de la Licenciatura de Diseño del Hábitat, que desea exponer algún proyecto realizado de manera individual o grupal a lo largo de su estadía por la licenciatura. La convocatoria que te comento tiene como objetivo incentivar al estudiante a participar en un evento que no solo promueve la crítica, sino la difusión de proyectos que están orientados a la construcción de un hábitat de incluyentes. Les reiteramos la invitación para que puedan participar en este evento que va a tener mucho valor curricular y les recordamos que pueden enviar su proyecto hasta antes del día 5 de octubre del presente año. Gracias.